Capo, por gusto de conocerte. Ya no me traje la mano ahora. Un huevito así que traba en una mano. A semejante muchacho ha pasado bastante tiempo. Fue impresionante. La más fuerte que te tocó en tu carrera. Sí. Y tuve cosas feas, ¿no? Pero la situación fue todo. No. No.